Muy buena gente, como lo venía diciendo en los shorts o no sé, me viste en TikTok o viste algún reel Estos son los nuevos tanques que tenemos en World's Tanks Estos nuevos tanques me responden a una cuestión que estamos diciendo hace mucho tiempo Por favor, metan nuevos tanques World's Tanks agarró y dijo, bueno, quieren tanques, acá tienen Los únicos cuatro tanques que no tengo en mi garage, entre comillas, son estos cuatro Estos tres los tengo pero en sus versiones diferentes, por ejemplo el MXM449 lo tengo El Object, no me acuerdo como se llama, pero la otra versión de este lo tengo El Defender lo tengo El Panzer IVS es el único tanque que no lo tengo y todavía no lo compré y no sé si voy a comprarlo Tanque medido M60 fue uno de los tanques que nos dieron en la primera campaña de World's Tanks Y lo tengo desde ese momento, el tanque 121B me lo compré también en una campaña porque fui medio nabo Y en vez de elegir un Chief Time me confundí y elegí el 121B, pensé que había elegido el Chief Time y me gané el 121B FB-21B nos lo dieron cuando salió el Super Conqueror y todos los que teníamos el FB-21B íbamos a retener ese tanque en nuestro garage Y ahí está 113E nos lo dieron en un Black Market 2685 en otro Black Market Foch-155 en otro Black Market Realmente de estos tanques, seis tanques Tier 10 Por el momento para mí solamente valen la pena el Foch-115 y el 121B Son dos tanques que podés usar en Clan World, podés usar en competitivo hasta ahí nomás O sea, si no tenés los demás sí podés hacerlo, pero hasta ahí no haces Estoy hablando más del 121 que del resto Pero es como ¿Tenés el 140? No ¿Tenés el...? No ¿Tenés? No ¿El 900? No Bueno, ¿qué tenés, chabón? El 121B Bueno, poné el 121B O sea, no va a ser la primera opción ¿Sí? Pero podés usarlo Y en algún momento lo vas a usar Yo lo he visto Realmente de todos estos tanques ¿Por qué no? ¿Por qué este gigante tiene una cúpula que le podés romper a tiros? Este con su cúpula trasera ya quedó desfasado Era uno de los mejores tanques en el competitivo en su momento Antes de la 1.0 Y World of Tanks decidió cambiarlo por el Super Conqueror Que lo cambió todo por completo Y ahora vamos a nerfear al Super Conqueror Dijo World of Tanks El 103 está bastante bueno Pero no es un tanque que se asemeje a un 267 Entonces, la verdad, tenerlo es en medio del pedo La 2.685 Todos dicen ¡Wow! ¿Qué tan caso? Que tenés muy buena el sniper La verdad, a mí no me gusta comer el sniper Y eso que lo tengo con el 50% de las partidas ganadas La Fox 115 155 Eh, me parece bueno Pero este gigantón que tiene ahí El visor Es un punto débil muy grande Y... Te la bajo un poquitito Es mucho para snipeo Y me toca siempre en mapas de ciudad Después pasamos a lo demás Eh, lo demás que es Que para mí el único tanque que acá Está valiendo la pena Realmente toda esta tienda de bonos Con más de 100 Eh, de 10.000 bonos Es el dobleceta 114 Por más que en los comentarios de la última vez que yo hablé Me dijeron No, porque tiene como 3 segundos de no sé qué Chabón Eh, te da bonos O sea, de todos estos tanques Ninguno te está dando bonos Y no me puedes decir que estos tier 10 Sí te dan bonos Porque, eh, Vergara Eh, dan bonos Los tier 10 dan bonos No sabías eso, Vergara Este te da créditos y bonos Bonos Te da créditos y bonos A menos que lo hayan tocado en este mismo momento Y Borros Tanque me está trolleando De una forma tremenda Pero te da créditos y bonos Papá O sea Realmente De todos los tanques Premium Que salieron en los últimos tiempos Me vas a decir que no vas a querer El doblez 114 Que te da bonos Y a su vez Es un tanque premium Vamos a detalles de vehículo No, no A información de vehículo Y lo primero que sale es Bonos Capacidad para obtener bonos Eh, créditos por cada batalla De ningún otro tanque Vas a tener exactamente las dos cosas Por eso Realmente el doblez Está 114 Para mí es una de las grandes opciones Que tenés Para conseguir Bonos Y conseguir Eh Créditos al mismo tiempo Yo hice un montón de bonos Y créditos En este momento Solamente hice 14 puntos De la campaña Pero Haces un montón de bonos Y créditos Límite semanal De bonos 100 Bueno 100 bonos por semana Jugás solamente con este tanque Premium Que te va a estar dando créditos En cada partida Y a su vez Te está dando bonos Y terminás En Un mes Con 300 O 400 bonos Que antes no tenías Por semana Vamos calculando Si tiene 4 semanas Si tiene 3 semanas El mes Dependiendo del mes Tenés 300 a 400 bonos Si La verdad para mí Es la mejor opción Más que nada Por esa cuestión Que tiene Bonos Después me podés hablar De Eh no Porque La potencia de fuego Que no sé qué Bla 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 Estamos hablando acá De alguna cuestión económica Que tenemos Una falencia gigante En World Stacks Tenemos dos falencias Grandes en World Stacks La primera El Fucking RNG La segunda Es la falencia económica En donde World Stacks Nos puso Un nerfeo tremendo A lo que nosotros Teníamos en 2013 2014 En donde hacías Y escupías créditos Literal Vos tenías Un tanque premium Tenías Un solo tanque premium Podías farmear Ya 100 mil Créditos Por partida Y en una noche Te hacías más de un millón De créditos Hoy para farmear Esa cantidad Tenés que ganar La batalla Tenés que hacer Un montón De daño Y tenés que romperte Un poquito El tuje Antes no hacías un carajo Hacías 1500 de daño Matabas un chabón Pelotudadas En una partida Y ganabas créditos Con los tanques premium Hoy parece que Tener un tanque premium Solamente te asegura Que no pierdas créditos Y eso es realmente Una de las Grandes cosas Que burros Tienen que volver A cambiar Con el doble Estas 114 Tenemos muchas Muchas cuestiones Que también Son discutibles Primero El tiempo de recarga Es muy lento No lo voy a discutir Eso Es muy lento Tenemos Con barra Cañón Le bajamos Casi 2 segundos Con sudón De adrenalina Le bajamos Un poquito más Pero eso es Una pereza De tripulación Que solamente Te va a aparecer Cuando el tanque Este al 10% De vida Ventilación Te baja 0.42 La ración De combate Te da 0.83 Estamos bajando Gracias a eso Un montón Pero Tenemos que tener en cuenta Que sigue siendo 16 segundos El tiempo de recarga Es muy largo O sea Tenemos que saber Apuntar Y disparar Pero que tenemos 530 de daño 530 de daño Con una penetración Con oro De 311 No está mal Por más que me digan No pero En tier 10 En tier 10 Callate la boca Vos pibe Y jugá Sinceramente Hay muchas cosas Que se van a dejar De este tanque Porque es un tanque Que tarda mucho En cerrar retículas Es un tanque Que tarda mucho En muchas cosas Pero te está dando Bueno papá ¿Qué quiere? La chancha de los 20 Pa ¿Quiere todo vos chabón? ¿Quiere todo hermano? Así no se puede Chabón Así no se puede Ahí estoy viendo Si estamos En el aire O no Realmente Tenemos que saber Jugar con estos tanques Por más que me digan No pero es un tanque Muy malo Como dijeron En algunos comentarios Yo voy a mostrar Encima perder a tier 10 ¿Qué nos podemos defender Y ganar crédito Si vos no sos Al mismo tiempo? Te salía todo mal El chabón No vamos Vamos a jugar Sin bala Vamos a jugar Full Up ¿Qué es esto? Tengo que esperar Que termine con teo Full perforante Con 266 De penetración Quiero que comprendan También que hace rato Que no juego World of Tanks Estuve jugando Más War Thunder Que otra cosa En las últimas semanas Incluso en la última semana Me la pasé jugando The Age of Empire Más que otra cosa The Definitive Edition Me la pasé jugando Así que no Si te aprieto H Para ir a A centro urbano Y hacer Aldeano Ya sabes H QQQQQQ Le enchufaste como 7 Aldeano Bolo Ahí para Igual todavía no me animo A los online Delage Yo sé que van a caer De rap A los online Lo malo también es esto O sea Tenés un Patton Tank Con un T95-E6 Y ninguno vino A la posición Donde tenés que venir Yo me vine a esta posición Porque claramente A los tier 10 pesados No les voy a hacer Un carajo Nada 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 Puede ser Puede ser Puede ser Pero Che Da el algún Toto mediano Allá No 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 uno lo mató con la cola al otro lo mató un pepazo y al último también había un 907 y me cagaba matando el 907 allá mirá allá un 907 me cagaba matando venimos acá a recuperar un poquito de de estabilidad económica arraig a ver 3 a 6 y los 3 son míos No es que sea bueno Es todo lo contrario chicos Mierda No puedo apuntar Es todo lo contrario O sea Que Estás perdiendo 8-4 De los cuales yo maté 3 tanques Y fue gracias a mis aliados Esto es una super Copia Pero mejorada De De como te matan en Warcunder Bolero Porque siempre estaba La cuestión de No Como me mató Chitero 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 Report 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 Tenemos una cuestión Últimamente Con la mayoría de los De los jugadores Ya sean streamers O no streamers Pero es muy Avalado Por aquellos Streamers No community contributors En donde Si te matan Es porque Fue chitero Algo raro A ver Yo en algún momento Lo habré dicho Pero es como Dale Siempre a vos Te meten Los cheats Boludo Qué raro El 50-50 No se habrá ido Hizo AFK Ey El FK Hizo A ver Que El WZ Me parece buen Tanque Si Con 1500 De daño Vamos a ver Que carajo Me da De créditos Hay que recordar Que yo estoy usando Comida Ahí te gastan 20.000 créditos Siempre Entonces ahí perdemos Yo lo que quiero Mostrarles chicos Es Créditos Y bonos No vas a encontrar Eso en ningún Otro lado O sea Vos gastaste 10.000 Y lo podes recuperar A ver Que lo recuperas En No se A ver Podemos sacar Calculadora A 400 Por menos No lo recuperas En años Pero bueno Lo recuperas Lo podes recuperar Amigo 5 5 bonos Y 29.000 créditos Con premium 11.000 Sin premium Suponiendo que Hay 4 semanas En un año Sacas 4.800 bonos En un año Este Este tanque ¿Cuánto está? 12.000 bonos ¿No? Si Lo dividimos Por 400 Me da Me da Que en 30 meses Conseguís de vuelta Los bonos Bueno Pero Los conseguís Amigo Los conseguís Tendría que estar Aumentado un poquito Che Un poquito 200 bonos No sé qué No es un carajo Me morí Rápido Y quedé Top 5 Fijate Que malas Que están Las partidas Últimamente Burstanks ¿Eh? Que malas Que están Las perdidas Últimamente En Water Stanks ¿Cómo lo tengo A este chabón En Ah Me falta poquito ¿Eh? Me falta poquito Desbloqueo este Después tengo que Debloquear este Y lo tengo Full Pregúntame Si le di Un montón De Uso Pero bueno Gente Así es El chino El chino Farming Con el WS-114 Uno de los tanques Que realmente Para mí Vale más la pena En este En esta tienda De bonos Próximamente Vamos a hacer Voy a hacer Otra vez Todos los tanques Por bonos Arrancamos con el WS-114 Que para mí Es el más importante Luego Seguimos con el resto ¿El tanque vale la pena? Según mi opinión Sí Vale la pena Por esos puntos Que te lo dije Durante todo el fucking video Te da créditos Te da bonos Ningún otro tanque Te lo va a dar A menos que lo compres Como el SDRBK Más simple Mira Hacemos así Estos son todos los tanques Que dan créditos y bonos 2 4 6 8 10 11 Te están dando Por bonos A 12.000 bonos El WS-114 El resto Algunos valen la pena Otros no El shift en pronto Para mí es el que más vale la pena Pero todavía no está Ni en tienda de bonos Ni en ningún otro Otro lado Así que Ajo y agua Gente El WS-114 Es el único tanque premium Y el primer tanque premium Que nos dieron En World Stacks Tier 9 Nos dieron Entre comillas Nos dijeron Acá está Compranlo en su momento Y ahora está por bonos Qué triste El chabón Que se lo compró Bien gente Nos vemos en la próxima SuperGara21 Que la fuerza te acompañe Mankolin Hasta La próxima Tiene que la fuerza te acompañe Tiene que la fuerza te acompañe Tiene que la fuerza te acompañe